Kanyaman ha ganado una gran base de seguidores no solo en Turquía sino también en todo el mundo en los últimos años. La base de esta admiración es su talento actoral, su carisma y su impresionante presencia frente a la pantalla. Verlo es un festín para sus fans. Su capacidad para integrarse en su personaje en cada papel es una de las características más importantes que lo distingue de otros actores. Sin embargo, hay tres seres que destacan en la carrera de Kanyaman, y estas producciones tuvieron un gran impacto tanto en Turquía como en el extranjero, Dolunay, Erkenzikus y Bifols. En primer lugar, el personaje de Ferit Aslan, que interpretó en la serie de televisión Dolunay, fue uno de los primeros papeles importantes en los que Kanyaman mostró su talento y carisma. Ferit era un hombre de negocios controlado, de sangre fría y de gran éxito. Sin embargo, su historia de amor con el personaje Naz reveló el lado sensible, y amoroso que subía a esta apariencia estricta. Este papel demostró que Kanyaman es conocido no solo por su buena apariencia, sino también por su capacidad para aportar profundidad emocional y desarrollo de personajes a la pantalla. La serie Erliber fue uno de los mayores avances en la carrera de Kanyaman. El personaje de Kanyaman que interpretó en esta serie capturó los corazones de la audiencia como un hombre de espíritu libre, aventurero y apasionado. Su sintonía con Demetov Demir fue una de las claves del éxito de la serie. La química entre el dúo ha creado una gran base de fans no solo en la pantalla sino también fuera de ella. El amor apasionado entre los personajes de Khan, y Sanden mantuvo al público pegado a la pantalla, y este dúo se convirtió en una de las parejas inolvidables de los tiempos modernos. Finalmente, el personaje de Ofgur Atasoy, a quien interpretó en la serie de televisión By Fall, supuso otro hito importante en la carrera de Kanyaman. Ofgur era un personaje que no creía en el amor, era coqueto y se tomaba la vida a la ligera. Sin embargo, tras conocer al personaje Esra, supo cómo cambió su vida y qué es el amor verdadero. Este papel demostró que Kanyaman podía reflejar con éxito la transformación del personaje no solo en las comedias románticas. Sin embargo, con esta serie, Kanyaman también recibió críticas de que empezó a repetirse un poco. Sin embargo, además de los papeles que desempeña Kanyaman en los últimos años, su vida privada también llama la atención de sus fans y de los medios. Especialmente durante el tiempo que pasó en Italia, Kanyaman fue constantemente mencionado con nuevos nombres, lo que le hizo aparecer con frecuencia en el mundo de las revistas. Si bien sus fans extrañan su antiguo yo alegre, enérgico y sonriente, su apariencia actual nos hace pensar que está un poco cansado y melancólico. Kanyaman es un actor talentoso, y carismático que ha demostrado su valía con sus papeles anteriores. Sin embargo, es obvio que actualmente existe un estancamiento en su carrera y vida personal. Los fanáticos esperan ansiosamente que recupere su antigua alegría, y regrese a la pantalla con papeles más apasionantes y animados. Ya es difícil ver esa vieja luz, y energía en los ojos de Kanyaman. Esta situación preocupa y entristece a sus fans. Es un hecho que Kanyaman ha llegado a un punto de inflexión en su vida y su carrera. Esperamos que salga más fuerte de este proceso y recupere su antiguo yo, enérgico y vivaz. No es solo un gran actor, además es una persona cálida, sincera y sensible. Estas características son uno de los factores más importantes que lo distinguen de los demás. Kanyaman siempre tendrá un lugar especial a los ojos de sus fans. Su salida de este difícil periodo, y su regreso a las pantallas con su rostro sonriente, energía y carisma será una gran fuente de felicidad para millones de personas. Durante este proceso, tener personas alrededor de Kanyaman que lo amen, y lo apoyen puede ayudarlo a superar este periodo difícil más fácilmente. Sus amigos, familiares y fans que están con él contribuirán en gran medida a que Kanyaman recupere su antigua fuerza. Sus fans seguirán apoyando a Kanyaman bajo cualquier circunstancia. Porque para ellos, Kanyaman no es solo un actor, también es un ídolo, un modelo a seguir y una figura que tiene un lugar importante en sus vidas. Finalmente, tenemos un mensaje para Kanyaman, cuídate, sé feliz y recupera tu vieja energía. Extrañamos mucho tus ojos brillantes, tu sonrisa alegre y tu actitud vivaz. Millones de fans en todo el mundo te apoyan y están siempre a tu lado. Es un gran placer para nosotros observarlo, ver sus éxitos y estar orgullosos de usted. Siempre seguiremos mirándote con amor y admiración. Eres y siempre serás lo mejor para nosotros. Kanyaman no es solo un actor, también es una persona que se ha establecido un trono en los corazones de sus fans. Que salga más fuerte de este proceso, y recupere su antigua alegría marcará una gran diferencia no solo en su vida, sino también en la vida de millones de personas. Kanyaman, te queremos y siempre estaremos a tu lado. Kanyaman, te queremos y siempre. Kanyaman, te queremos y siempre respetar. Kanyaman, te queremos y siempre respetar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.